bueno mis amigos y ya vamos de camino ya de acá saliendo de metapan vamos a agarrar la carretera ya que va para al lado de nueva concepción así que mis amigos acompáñenme en esta en esta travesía en esta aventura de regreso para nueva concepción hasta chalatenango y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!